Ay, mamá. Tengo que hacer algo, pero no sé qué. Desenmascarar a Tina. Doña Rosa, yo sé que usted no la quiere. También sé que Tina ha hecho mucho daño. Pero le juro que en el fondo ella está sufriendo mucho. Ella nunca tuvo malos sentimientos, es solo que... Mira, no la defiendas, por favor, Camila. Yo sé cuánto la quieres. Pero no la defiendas, y menos en mi presencia. No la defiendo. Solo trato de comprenderla. Chalo, quiero que sepas que yo estoy con ustedes y también quiero que esto se acabe de una buena vez. Y eso solo va a suceder cuando mi prima está fuera de todo esto. No comprendo. Tengo miedo. Tina está enferma. Está alcohólica. Está desesperada y yo sé que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de separarnos. Tienes que hacer algo antes que sea demasiado tarde. ¿Tú crees que ella pueda atentar contra...? Contra Valeria, contra su hijo, no lo sé. Lo único que sé es que tienes que aclarar las cosas de una buena vez. ¿Qué más sabes de toda esa historia, Camila? No mucho más. Sé que Tina le quitó la fábrica a Valeria el día que se iba a poner al frente. Sé que... Don Leonardo le firmó un poder antes de caer enfermo. Pero si quieren que sea sincera... Yo dudo mucho que ese poder sea verdadero. ¿Cómo? Ella ha sufrido mucho. Lo único que quiere es vengarse y destruir a esa familia. Por favor, Chalo, haz algo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo.